Les contaba yo al iniciar esta media hora que había fin de semana largo ahí a Puertas y las autoridades explicaron el plan de contingencia en las carreteras para esos días de descanso. Conocemos detalles hasta ahora en el contacto con Catherine Ibañez, que está en el sector del peaje Loprado. Cati, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Pero buenos días, con algo de frío, un poquito de gotas, inclusive que caen a esta hora, pero con el plan de contingencia ya implementado para que a partir de las próximas horas comiencen a salir capitalinos desde la región metropolitana. Fíjense que se espera 270.000 vehículos. Estamos con el ministro de Obras Públicas, Lorenz Goldberg. También nos acompaña el comandante Patricio Duque. Vamos a partir con el ministro. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Buen día. Bueno, aquí en esta labor que se ha hecho habitual en cada uno de los fines de semana largo, este fin de semana va a tener tres días festivos. El año pasado hubo solo dos. Desafortunadamente tuvimos 18 víctimas fatales el año pasado. Este año con tres fines de semana puede ser complicado. Partimos el día con una situación muy lamentable en la ruta 5, en la zona al norte de La Serena, con cuatro personas fallecidas. Eso habla de que tenemos que reforzar fuertemente la labor de fiscalización, la labor de prevención. Los peajes están tomando las medidas para tener la mayor cantidad de cajas habilitadas. Aquí en el peaje de Lo Prado estamos teniendo ya 16 cajas como una alternativa para facilitar el flujo, llegando a poder ampliarse incluso dos más si es necesario. Lo mismo en cada uno de los peajes a la salida de Santiago. El día lunes, para el retorno a Santiago, se van a tomar también las medidas especiales en peajes, pero también en las típicas rutas donde hay más congestión, el peaje a Angostura, con una posibilidad de hacer tres pistas de retorno hacia la capital, una pista de salida en la tarde, en la zona de la cuesta de Las Chilcas, en la ruta 5 norte, con la posibilidad de hacer gestión de tránsito, llegando a 4 por 0, es decir, poder detener el flujo de salida de Santiago, dejando todas las pistas de vueltas a Santiago. Son las opciones que se están tomando, reforzando los equipos de ambulancia, los equipos de grúas para retirar vehículos con fallas. Tenemos que recordar que este fin de semana se pronostican también lluvias en la zona central, lo que llama aún más a tener cuidado, precaución. Llamamos siempre a la prudencia en la conducción. Eso es lo que ayuda a evitar accidentes, es lo que facilita el tráfico, es lo que en definitiva resuelve muchos problemas, especialmente si está lloviendo, especialmente con el piso resfaladizo, mantener la distancia, manejar con velocidad adecuada las condiciones del tránsito, nunca beber si se va a conducir y si se bebe, no conducir, y usar el cinturón de seguridad que salva vidas. Eso es muy importante. Así que estamos en esta labor, junto a Carabineros, junto a las empresas concesionarias, para prevenir las situaciones que se puedan producir en este fin de semana. Ministro, probablemente la gente se pregunta qué pasa en algunas rutas donde estaba de forma piloto la implementación de este sistema del paso rápido, digamos, una especie parecida al TAC. ¿Qué pasa? ¿Se va a seguir implementando como tal? ¿Se refuerza igual para hacer el pago normal y tradicional? Se refuerza el pago normal y tradicional, pero está avanzando el sistema del plan piloto. La única ruta donde está habilitada es en las rutas del Maipo, ¿no es cierto? Es la ruta que va desde Santiago hasta la zona de Linares, hasta el Maule. Y ahí está habilitada las 42 estaciones de peaje, tanto las 3 troncales como las 39 laterales, para los vehículos que tienen TAC inscrito y habilitado. Ya tenemos del orden de 5.000 vehículos que están con su TAC habilitado o en proceso de habilitación. Más o menos 1.200 vehículos lo están utilizando en forma habitual. Y esperamos que esto crezca, porque efectivamente necesitamos que más gente se inscriba. En la página www.rutasmaipo.cl pueden analizar las condiciones. Se necesita firmar un convenio de pago automático de la cuenta. Pero tenemos que recordar que más o menos la mitad de los pagos de los permisos de circulación fueron hechos con sistemas electrónicos y con sistemas de pago a través de métodos bancarios. Por lo tanto, hay un universo de personas que puede acceder a este sistema que les va a facilitar la vida, que va a evitar el uso de dinero en los peajes y al mismo tiempo va a hacer más expedito el flujo en estas zonas. Así que el llamado a meterse a la página www.rutasmaipo.cl y tratar de incorporar en el sistema de pago para utilizar quienes vayan hacia el sur. Por ahora es muy tarde ya, ¿no es cierto?, para quienes vayan a usar este fin de semana, pero por los fines de semana posteriores el llamado es tremendamente válido. Le agradezco, ministro, y en honor a los que esperan, no le quito el tiempo. Seguimos conversando con el comandante Patricio Duque. Comandante, bueno, conocimos hoy un caso trágico, un accidente. ¿Cómo se intensifica la labor de carabineros principalmente para evitar eso? Sé que también es un compromiso de los pasajeros que es sumamente importante, por ejemplo, portar el cinturón de seguridad, algo que ustedes también fiscalizan. ¿Cómo lo hacen durante este fin de semana largo? Carabineros de Chile durante todo el año tenemos servicios implementados en todas las rutas. Pero a contar del día de hoy, por ser un fin de semana largo, implementamos nuestro plan Boomerang para que de alguna forma u otra podamos prevenir la cantidad de accidentes con respecto al año pasado. Nosotros a nivel nacional ponemos servicios en la autopista, en las pasarelas, en todos los lugares donde hemos registrado focos de accidentes. Y de esta forma tratar de aminorar o mitigar los resultados finales. Perfecto, desplegado entonces en todos lados. Gracias, comandante, gracias, ministro. Ahí estaba entonces parte de lo que les explicábamos, con algo de lluvia, probablemente os trajan la prensa mezclado con el sol. Así que es sumamente importante y trascendental poner atención en lo que nos decían las autoridades, Vero, y también todos los que nos están viendo. El piso resbaladizo es peligroso, es una condición adversa para conducir. Así que todos a poner atención, conducir a la defensiva, con precaución para así llegar con óptimas condiciones al destino final. Yo lo voy a implementar porque voy a viajar también aprovechando el fin de semana largo. Ah, perfecto. ¿Y vas a pasar por esa ruta de Loprado o vas para otro lugar? Voy a pasar por esta ruta. Ah, perfecto. Bueno, disfruta el fin de semana. ¿Quinta región? De primera fuente aplique todas las medidas que le recomendó el carabinero también, el ministro. Gracias, Cati. Que te vaya bien. Chao, buenos días. Chao.